¿Quién eres tú, por supuesto? Yo soy Apoyac, Apoyamanzana. ¿Apoyamanzana? ¿Y qué más? ¡Dime de ti! ¡Dime de ti! ¡Y soy nueva! ¡Soy nueva! Niños, escúchame muy bien. Hay una nueva estudiante que debemos expresar. ¡Ay, por fin! Llamaremos a Apoyac, Apoyamanzana. Está con Apu, Bru, su... Ay, perdón. Manchitón y la abuela es mi. ¡Hola, la abuela es mi! Y, por ejemplo, Apoyac ya es de una buena luna. Puedes sentarte. Gracias. ¡Ay, por qué mi asiento! Porque ya nunca vas a estudiar. Perdón. Ya. ¿Tu asiento se da? Ay, cadere. Yo al final. ¡Ah! ¡Hola, Raymond Dash! Hola. ¡Ah, verdad! ¡Raymond Dash! Tú a la dirección. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Espérate. Oye, ya voy a ir a la dirección. ¡Estudiante! ¡Hola! ¡La nueva estudiante! ¡La nueva estudiante! ¡Ja, ja, ja! ¡La nueva estudiante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué tanto solas? Ya me conoce como Apoyac. ¿Y qué quieres de mí? ¿Qué queremos de mí? Yo he llorado por Flotechay. ¿De mí? Sí. ¿No vas a ir a mi fiesta o no? ¡Lo escuchaste! Sí, lo escuché todo. No va a ir nunca. Es una maric... Es otra Flotechay. ¿Quién más? Sí. No es todo. ¿Por qué? Eres todo. ¿Yo? ¿En la dirección que lo llevan Raymond Dash? ¿Sabes quién soy? No, ella es la bruja desde el detalle uno. ¡Cállate! Yo soy la directora Celestia. ¡Ah! Directora Celestia. ¡No! Soy como psicóloga, pero directora. Haz caso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Te quería hacerte una pregunta. ¿Por qué no hiciste la tarea de hoy? Digo, de ayer, el examen. Estaba dormida. ¿Por qué estaba dormida? Es que yo hice la tarea. Yo estaba platicando, digamos, mi tarea y estas cosas. Un papelero. Así es. Tienes que resolver tú misma en tu casa. Nadie de tus padres tendrá a obligar. Pero, te dije que no estaba dormida porque estaba practicando la matemática y la comunicación. Así que yo dije a una de mis amigas que, que, ay, olvidarlo. Que me despertaba y eso. ¿Y hay un papelero para mí para que lo se observa? Sí. Por tu cuenta que sí. Acá tienes otros papeleros para tus otras amigas. Talleras y otros. ¿Cómo? ¿Es mía o qué? Esos dos son para ti, pero tienes que dar uno de ellos. ¿Cómo comportarte como una amiga mejor? ¿Y cómo pegarle a una amiga mejor? Bueno, me iré. Felicitaciones. Y ahora hay que festejar. ¿En la escuela? ¿Ahora qué bien ahora? Me dio de esos papeles para entregarles una de mis amigas más mejor dentro del mono. Muy bien. Siéntate ahora. ¿Has vendido una nueva lesión? ¿Qué tienes que hacer a tarea y no dormida? Ay, sí. En la escuela ahora. Ni me acuerdo qué dijo la directora sobre eso. A ver, déjame recordar. Hacerles una de tus amigas, el papelero, para que sean tus mejores amigas. Pégala o devuélvela. Ahora mismo. Ahora, niña. Voy a darle unos papeleros. ¿Pegar? Mejor. ¿Pegar? ¡Ay! Mejor pegar. Toma. ¿Cómo se llama? Rarity. ¿Qué es eso? Es un papelero para que lo disuelvan. ¿Pegar? Así me dijo. No voy a pegar. No. Tienes que responder si es bueno pegar o no. Y a mí. Lo más difícil. ¿Cómo comporta una amiga? La mejor. Bueno, si tú lo dices. Muy bien, alumnos. ¿Quién quiere levantar la pata para resolver el ejemplo? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!